Vamos a hablar primero de la Liga de las Colonias. Ayer dijimos que íbamos a hablar dos palabritas acerca de esto y tiene que ver con el hecho de que este fin de semana arranca o estaría arrancando. Vamos a ver, como dije antes, cómo está el clima, porque no son buenos los pronósticos. Hay que ver si para el domingo mejora un poco la cuestión, porque el domingo estará arrancando la actividad de la Liga de las Colonias con actividad en San Carlos Norte, en la cancha del Club Esportivo Norte. Allí, en primer turno, a las 14 horas, Quilmes de Frank estará jugando ante Independiente de las Tunas. Y en segundo turno, a las 4 de la tarde, será el duelo entre Esportivo Norte de San Carlos y Central Matilde. Un lindo partido entre dos equipos o dos clubes que suelen ser protagonistas de este certamen. Y también tenemos actividad en la cancha de Unión de Santa María. Allí, estará debutando en esta categoría, en esta competencia, el Club Deportivo Hessler. A las 14 horas, se enfrenta Hessler ante Barrio Norte de Frank. Hessler hace ya unos 4 o 5 años, quizás más, que no venía teniendo equipo de fútbol, que se había bajado de la Liga Esperanzina. Bueno, este año participará de la Liga Las Colonias. Entonces, 14 horas, Hessler frente Barrio Norte de Frank. Y a las 16 horas, Unión de Santa María frente a Estrella Roja de Empalme de San Carlos. Y queda libre en esta oportunidad, en esta fecha, Polideportivo Comunal de San Jerónimo del Sauce. Ayer estuvimos comentando un poquito del equipo de Sauce, que estará jugando recién en la segunda fecha. Y, bueno, queríamos hacer la aclaración de que este finde quedan libres y por eso no tendrán actividad. Son 9 equipos en total que van en búsqueda del campeonato. Recordemos, y esto lo estuve recopilando para poder comentarlo, que el torneo comenzó, la primera fecha, o la primera vez que hubo actividad de esta competencia, de esta Liga de Fútbol Independiente, fue el 24 de julio del 2022. Ahí comenzó la actividad. El primer campeón fue Esportivo Norte, justamente de San Carlos Norte, en la apertura del 2022. Antes de que finalice ese año, Barrio Norte de Frank se quedó con el Clausura. Y el año pasado también hubo dos campeones. Primero Estrella Roja de Empalme de San Carlos, y después Independiente de las Tunas. Un torneo bastante interesante, más allá de que no es la Liga Esperanzina, son clubes que tienen su tradición, que tienen su historia, y que también tienen mucha gente que los sigue. Así que está muy bueno que se pueda desarrollar este torneo otro año más. Arranca este domingo, Esportivo Norte estará jugando como local entonces, a las 4 de la tarde ante Central Matilde.